Costa Rica no solo cuenta con una gran riqueza natural, también con un potencial humano presente en todos los ámbitos del desarrollo productivo. Del mar a la costa, de los llanos a los sectores montañosos, de las comunidades a las zonas fronterizas, de la investigación a la oferta. De la innovación a los servicios. El reto para nuestro país ha sido establecer una convivencia de armonía entre la naturaleza y cualquier actividad, por pequeña que sea. Unirnos a este esfuerzo país. Con el fin de promover, apoyar y estimular proyectos de desarrollo económico, así como emprendimientos innovadores de micro, pequeñas y medianas empresas, en un marco de respeto y protección con el ambiente, conforman parte de las razones de la creación y vida de nuestra institución, que con orgullo llega así a 25 años de trabajo constante. Durante un cuarto de siglo, hemos estado de la mano y al servicio de diversos sectores que luchan a diario por conquistar una mejor calidad de vida y por construir un país de vanguardia en el hemisferio. Nuestra historia comenzó a gestarse durante la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, en 1992. Dos años después, el Gobierno de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos firman un Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible. Así surge Fundé Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Y con el fin de democratizar la participación ciudadana en la Fundación, se estableció que su Junta Administrativa debía contar con representantes del sector privado, del sector académico, de la sociedad civil y del Gobierno de la República. Durante los primeros 10 años de gestión, invertimos nuestra labor en promover y gestionar proyectos de desarrollo sostenible en el país. Con el objetivo de ampliar nuestro desempeño, en 2006 se crea el programa Crédito a su Medida, para facilitar el acceso al crédito a quienes, por alguna razón, tienen pocas posibilidades de apoyo financiero dentro de sistemas de financiamiento tradicionales. Crédito a su medida, se destinó al fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, individuales o asociadas, dedicadas a actividades económicas de carácter sostenible e innovador, y con un impacto ambiental y social positivo. Con el apoyo de la cooperación internacional, ejecutamos programas de cooperación sur-sur, uniendo esfuerzos con países como Benin, Marruecos y Bután, para trazar la ruta de la sostenibilidad. Con el programa Adaptados, trabajamos en la adaptación de las comunidades vulnerables del país y del sector agro. Mediante otras iniciativas climáticas, apoyamos la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, NAMAS, Ganadería y de Café, y brindamos financiamiento climático. De esta manera, hemos apoyado de diversas formas, actividades agropecuarias sostenibles, manejo ambiental y tecnologías limpias, energía sostenible y eficiencia energética, encadenamientos productivos, turismo sostenible, equidad de género y cambio climático, en alianza con diversas instituciones, municipalidades, organizaciones gremiales, organismos no gubernamentales, así como organizaciones internacionales. Todo nuestro trabajo lo hemos brindado a un marco de respeto de los derechos, gustos, condiciones, preferencias e historias particulares de las personas y de las comunidades. Nuestra labor ha sido reconocida por parte de organismos internacionales, lo cual motiva y gratifica nuestro trabajo. De esta manera, continuaremos apoyando y fortaleciendo las actividades productivas de diversos sectores para dar continuidad a nuestro trabajo, así como lo hemos realizado desde hace 25 años.